...y mi corazón, me ayudaron y se vino Que tú has sido lo mejor, que toco este corazón Y que ofreciendo tú, yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que de aprender una conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Y necesito de tus besos para que me la despida Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejas sin salida No hay que ir a salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que de aprender una conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Destruye más personas Que no hay un minuto de mi tiempo Y todavía jele Que no hay un minuto de mi tiempo